¡Hola amigos! Hoy vamos a hablar de cuándo se debe resembrar una catleya, el momento ideal para resembrar una catleya. Tú debes hacer lo siguiente, semanalmente caminas por todas las plantas de catleya observando cuál de ellas debe ser resembrada. Es muy importante que lo hagas cada semana porque así vas a tener un cultivo completamente sano, completamente bonito y siempre en las mejores condiciones para que vuelva a haber una excelente floración. Bueno, acordémonos que las catleyas, vamos a hablar hoy de catleyas, acordémonos que las catleyas nunca vuelven a florecer donde ya florecieron. O sea, aquí ya floreció, nunca va a volver a florecer. Aquí ya floreció, nunca va a volver a florecer. Aquí no ha florecido y aquí ya floreció y nunca va a volver a florecer. ¿Por qué? Porque aquí se ve que aquí produjo flores. Para que vuelvan a ser una nueva flor debe venir un nuevo brote. Por ejemplo, miremos este. Miremos este. Aquí ya floreció, aquí ya me floreció. No sé si lo ves bien aquí. Aquí ya floreció. En todas. Ya floreció, ya floreció, ya floreció, ya floreció, ya floreció, ya floreció, ya floreció también. Y aquí en este nuevo brote va a florecer acá. Míralo, ahí lo tenemos. ¿Correcto? Muy bien, entonces, para que las catleyas vayan a volver a florecer, es necesario que nazca un nuevo brote. ¿Listo? Pero, ¿cuál es el momento ideal para proceder a tomar la decisión que este es el momento en que debemos sembrar? Y es el siguiente. No me importa tanto los nuevos brotes, sino las nuevas raíces. ¿Sí las ven? Las nuevas raíces que salen del último brote. Las nuevas raíces que salen del último brote. Las nuevas raíces que salen del último brote. Sigamos. La nueva raíz que sale del último brote. ¿Correcto? Ahora, ese es el primer paso. Tener las nuevas raíces que salen del último brote. Segundo, que nazca, que sean apenas comenzando a salir, como esta que estamos viendo acá. O sea, raíces que tengan máximo de 1 a 5 centímetros. De 1 a 5. Esta, está excelente. Porque mire que mide más o menos 3, 4 centímetros. Este es el sistema radicular ideal para proceder a sembrar la planta. ¿Listo? Ese es el segundo tema. Que tengamos el tamaño de las raíces. El tercer tema. Es que la mata, la planta, el último brote, ya se salió de la matera. Al salirse de la matera, ya la planta, estas raíces, no van a tener de dónde comer. No tienen alimento. Por esa razón, la debo considerar trasplantarla. Entonces, esta planta, por eso, la vamos a resembrar. Miremos que aquí, ya también las raíces, se están saliendo de la matera. Mírelas. Ahí las ven de lado. Ya se van a salir. Entonces, esta planta, ya la debo resembrar. Aquí, mire que me estoy demorando para... Mire, todas estas raíces ya se les fue la mano. Pero yo no tomé la decisión por estas raíces, sino por estas nuevas. Y mire que ya están fuera la matera. Esta es una pequeñita que tiene... Esta es una pequeñita que tiene brote nuevo, pero las raíces nuevas también. ¿Correcto? Y esta la voy a tomar la decisión que la voy a resembrar porque es una planta vieja que se le cortó un pedazo, un frente, y esta es la parte trasera. Por esa razón, la quiero resembrar porque está en un pote demasiado grande y el sustrato está muy pequeño. Muy bien. Ahora vámonos. La tercera razón por qué resembrar es porque las catleyas deben tener un sustrato grueso mínimo de, yo se los voy a mostrar, de 2 a 3 centímetros de grosor. ¿Listo? Donde yo utilizo siempre piedra caliza y cáscara de pino. De 3 a 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros. Entonces, yo voy a proceder a arrancar una de las plantas para que vean todo lo que se debe hacer para prepararlas y sembrarlas. Pero antes de eso, les quiero enseñar lo siguiente. Hay dos formas de pensar. Si yo cojo esta planta, que está muy bonita, y la siembro en una matera más grande, porque toda esta planta es una sola unidad. Eso puedo hacerlo. O lo segundo, que es una planta tan grande, que la voy a partir siempre al tercer hijo. Un pseudobulbo, dos pseudobulbos, a ver si me ven de frente. El primer pseudobulbo, el segundo pseudobulbo, el tercer pseudobulbo, y la corto en el tercer pseudobulbo. Y el resto de la planta, la parte de atrás de la planta, la dejo en la misma matera, porque ella va a volver a brotar y así vamos a tener una segunda planta. ¿Listo? Entonces, la conclusión es, puedo sembrarla una sola planta en una matera más grande o partirla para tener dos plantas. Vamos a hacer dos ejemplos. Esta la vamos a dejar, a organizar para una sola matera más grande y esta la va a partir en dos. Ok, vamos a comenzar a desinfectar la tijera. ¿Por qué desinfectarla? Pues ya sabemos que no queremos diseminar o propagar el virus en todas las plantas. Entonces, ya tenemos la tijera enfriada. Ya aquí no me quema. Ahora vamos a proceder a resembrarla. Aquí ya, ya la cortamos. Mire que ya tenemos todas las raíces que ya llevan mucho tiempo y están muy viejas. Entonces, y estas se deben cortar en su totalidad. Las tijeras. Vamos a cortar todo lo que tenemos aquí viejo. Sin miedo. Ustedes se preguntarán, no, yo no soy capaz de cortar esas raíces ahí, qué pesar de la mata. No, ya esas raíces ya no funcionan. Ya no son funcionales. No se preocupe que ya las raíces ya no están ejerciendo ninguna función dentro de la planta. Entonces, eso ya no pasa nada porque ya las que vienen nuevas son las que van a funcionar súper bien. Aquí unas tijeras, como ven, muy cortantes. Aquí les cuento que estas tijeras me las dio una amiga muy especial que estas son disquetijeras de pronto para bonsai pero son espectaculares porque hacen los cortes muy parejos de muy buena calidad. Ya vemos que la planta quedó sin una sola raíz. Miren los cortes que le hice. No les dé miedo para nada. Este es este es el rizoma de donde están conectados todos los edulvos. Ahora, yo estoy viendo estos tres edulvos pelados. Se los quiero botar. Dejémoslos aquí porque puede haber una controversia que ahorita les puedo decir. Ya está totalmente cortado. Ya quedó perfecto. Ahora vamos a desinfectar con casumín. Este es un producto que hoy se preparó un centímetro por litro que es un bactericida. y vamos a cicatrizar a fumigar un centímetro por litro de casumín todos los tejidos que yo corté que lastimé. Y ese casumín lo que nos va a hacer es que nos va a desinfectar y evitar que por estas heridas que yo hice pueda entrar una bacteria. Entonces esta planta está lista para ser sembrada. esta parte de atrás que lo haremos en otro video este no me gusta que está como seco de aquí lo podemos dejar vamos a desinfectar lo ponemos a a retoñar o a que bote raíces nuevas antes de volver a sembrar. Uno la puede colocar como en una cama con musgo y simplemente que se apoye así simplemente que se apoye así en una materia entonces uno puede llegar a hacer esto listo obviamente poniéndole musgo entonces esta ya está lista para ser sembrada. El otro proceso que es esta planta que también salió de la materia vamos a ver cómo la vamos a preparar vamos a desinfectar la tijera de nuevo porque es otra planta ya vamos a enfriarla puede ser con agua no hay ningún problema pero ya es para no moverme para que ustedes estén aquí conmigo conectados entonces de nuevo miremos bien acércate dice que puede ser interesante para que ellos tengan muy claro donde ustedes que me están viendo donde lo debemos donde debemos cortar importante el tema ya lo puedo hacer desde aquí tenemos el primero el segundo el tercero entonces detrás del tercero cortamos correcto ahora vamos a zafarla a cortar las poquitas raíces mire aquí ya quede con todo el sistema radicular ideal para sembrar en la otra materia correcto y son todas raíces nuevecitas muy bien entonces esta miren entonces vamos a poner esto aquí y vamos a seguir hablando de esta planta entonces esta planta quedó con este tocón que lo vamos a desinfectar esa es la herida que yo le provoqué así yo ya garantizo que la planta no le vamos a no la vamos a dañar y sabes que le va a pasar a esta planta aquí van a ser un nuevo hijo yo le voy a sacar este estas 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 vainas o estas películas que tienen las los sedobulvos y aquí vamos a ver si escapamos aquí no sé si lo ven aquí está la nueva yema que por aquí va a volver a brotar listo ahí está la nueva yema es una yema dormida que está latente listo ahora esta planta la dejamos ahí y ya no pasa absolutamente nada y ella sigue su vida simplemente ¿qué necesitamos de esta nueva planta? necesitamos ¿cómo se llama? esta planta se llama Catleya Only You listo entonces ya la dejamos aparte y ahora vamos a desinfectar este brote este corte para evitar que nos entren bacterias las raíces ¿por qué no las tengo que desinfectar? porque yo no las toqué correcto entonces ya estas son las plantas que yo ya tengo preparada para la nueva siembra espero amigos espero que te haya gustado este video espero que hayas entendido las dos alternativas que pueden haber para la siembra para la siembra de Catleya y te invito al próximo video para que veas el final de esta planta sembrada hasta pronto espero que te haya gustado espero que le des like espero que lo compartas con tus amigos y espero hacerte feliz porque la idea es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina